Música Bienvenidos al canal de David Ahí está David Andan a piscina Está el brincolín Miren 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 Que risuolo Miren Ahí están los sprinkles Miren Esta cosita verdecita Es un sprinkles De ahí más Mira Elías Él ahorita anda en el trampolín Míradita Está atrás de esa cosa verde Ya está lisa Ay Los sprinkles Los sprinkles tienen mucho Mucho potencio Se mojó casi todo el piso Y esta es la puerta De allá De abrirse Todo Miren Miren Ahí está Ahí está En la de esta Ahí está Ahí está Reviene para acá Del trampolín Y luego Le pasa por la slide Y anda ahí en la guarda Anda con las pistolas de agua Miren Ahí está Elisa Se va a seguir ayudándole Miren Ahí está Se va el slide Y ahí siempre se queda ahí Ahí se queda esperando a Elisa Miren Ahí está esperando Anda agarrando Esas de las El agua Se la puso acá En la cabeza Ahí está Eh ¿V engaged? ¿V Mass? No, no Ahí está ¿Vill soon? Có No Sí O Ya Pues Yo en Miren, otra vez quiere ir allá al trampolín Nomás se va y se viene Elisa le ayuda Nos dice que no le ayude Miren ¿Cómo se va? 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 Pero ahí está Diver Está Lisa Vaya que le gusta andar ahí con Diver A mí le gusta andar ahí jugando con él Mucho Morito se quiso meter con Con él un ratito ahí en el agua Pero él quería andar Acá afuera con la piscina Y con él Brincando en el trampolín Mira, ella no me espera Hasta que se quiera venir para acá Le ayuda Pasa la slide y luego ya ir Si no sea la slide Él quiere subir solo Y resbalarse Ahí está nomás paradito Pensando si va a ir Que es que los rincos sí lo están Mira cómo se mueve ese verdecito Este verdecito El de aquí Se mueven los otros Ferenadita ¿Para qué voy a hacer? De ver Diver De ver ¿Qué? Vamos a la piscina Pero no hay que dejar más A piscina A piscina O al lobo Que está más cerquita O al lobo Que está más cerquita Piscina Piscina Si ¿Sí? Pero esto tiene su piecito Piscina 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 Aquí tienes una de estas conectaderas para allá pero ahorita no se la ponemos porque tenemos los sprinkles de ella, esta lisa, le esta echando agua a la pista y Dave esta jugando con sus pies, Dave estas jugando con tus pies, si estas jugando con tus pies tira y mira aparece, si ves, wow, mira que bonitos pieses, si, mira, vamos como se mira, bonita, y que estas haciendo? no es que quieres que lo agarres y se escuche, agarralo, agarralo y dile que levante los pies, agarralo a el y agarrales los pies y no lo dejas que se es así, no, así no, se puede caer nada, nada como un pez, 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 nada, nada La rana nalda comune pes La rana nalda comune pes La rana nalda comune pes ¡Hale! La rana nalda comune pes ¡Vamos a la templa! me cuento la canción nada nada como un pez nada nada como un pez abre, arranca las piezas abre vamos a la polis para brincar todas las piezas y la brisa salia esta arriba aquí salia acá para que las estás la estás sana la 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 ya no se puede la 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Canta! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé, le gusta estar más en la verca No sé realmente, pero cuando estamos adentro Le gusta estar jugando en el trampolín Lo gusta mucho el trampolín Pero ahorita como la verca tiene más agua Le gusta más aquí No sé, le gusta estar jugando en el trampolín No sé, le gusta estar jugando en el trampolín Le gusta estar jugando en el trampolín No sé, le gusta estar jugando en el trampolín